Meditación My issues are in my tissues Hay veces en las que a pesar de que uno le quiere echar ganas para no sentir ansiedad, depresión, no pareciera ser tan fácil. Hay un dicho en inglés que dice, my issues are in my tissues, que se traduce a mis problemas están en mis tejidos. Es decir, todas las sustancias químicas que se secretan con las emociones intensas, a veces se quedan atoradas en mi cuerpo, sobre todo en los músculos y en las fascias, lo que nos dificulta la buena regulación emocional. Pero para poder ayudarlos a salir, tenemos una herramienta poderosísima, la imaginación. Imagina que tienes un limón verde, brillante, fresco en tus manos. Lo cortas a la mitad y llega su aroma cítrico a tu nariz. Lo acercas a tu boca y lo exprimes en tu lengua. Revisa ahora tu boca, seguro estás salivando. ¿Por qué? Porque las cosas que imaginamos son mandatos para nuestra fisiología. Así que ahí donde estás, pon ese trabajo en manos de lo más sabio que vive en ti. En manos de tu sabiduría universal protegidamente. Imagina que la luz rosa del amor, no del amor humano, sino del amor con mayúsculas, del amor universal, te está envolviendo ahora, cómodamente, de pieza a cabeza, ayudándote a estar descansando un momento en su fuerza y poder renovador. Aquí y ahora, en la luz rosa del amor universal, estás protegidamente a salvo. Siéntela cubriéndote por completo, automáticamente relajándote. Pídele a lo más sabio que vive en ti, que mediante tu respiración vaya llegando a todas las zonas de tu cuerpo donde se ha acumulado la tensión que percibes fácilmente, como la del cuello u hombros. Y la tensión que quizá ya ni sientes, de tan acostumbrado que pudieras estar, de estarla cargando, como en las caderas o extremidades, torso o cabeza. Y pide a lo más sabio que vive en ti, que la libere cómodamente. Deja que tu respiración esté llegando a todos tus músculos y fascias, donde hasta ahora se habían atorado tus ishios. Y muy protegidamente, cómodamente para ti, te está liberando de todos ellos. Liberando las emociones atoradas en tus tejidos, en tus músculos, en tus fascias. Liberando esas emociones que tu misma respiración se está encargando de estar digiriendo saludablemente. Digiriendo todas las emociones atoradas, protegidamente, con tu respiración. Digiriendo todas las emociones atoradas cómodamente para ti, para que automáticamente tus tejidos queden libres y saludablemente renovados. De esa digestión emocional, tú solo te quedas con aquello que te hace bien, a manera de nutrientes. Y se está echando para afuera automáticamente, con tu exhalación, todo lo que ya dejó de servir. Todo lo que si se quedara, causaría malestar, está saliendo ahora de ti, desechándose por completo. Y ahora, que toda esa fuerza que se perdió en sostener tensiones se ha liberado, tu respiración está llegando a las huellas de tu historia. Y de ellas está recuperando para ti tu fuerza de vida. Fuerza de vida que pudo haberse quedado atorada en personas o situaciones. Fuerza de vida que está regresando aquí, para ti, ahora, para que tu cuerpo funcione bien. Para transformarse en nuevas emociones saludablemente, ahora que ya no hay más fugas. Y empiezas a sentir una sensación de agradable ligereza. Ahora que se ha quitado lo que había que quitarse, y que cambió lo que debía cambiar adentro de ti para tu bienestar saludablemente. Pídele a lo más sabio que vive en ti, que platique con tu cuerpo, para que aprenda automáticamente a soltar las tensiones cuando ya ha pasado el momento de actuar. Y que esté digiriendo cualquier otra emoción que, de no ser así, pudiera quedarse atorada. Digiriéndola saludablemente, para que puedas estar continuamente disfrutando de músculos y fascias saludablemente libres y renovados, relajada, mente y tranquilidad. Dejando que la luz rosa del amor universal los cargue de amor incondicional sanador. Daré las gracias a lo más sabio que vive en ti, por su ayuda. Dile que te quedas en sus manos y guardando las sensaciones agradables que tienes ahora, regálate una respiración diferente y vete reorientando en este espacio, sintiéndote muy relajada, relajado y en paz.